Aquella rosa muerta en la calle espera Mensaje tras mensaje preparándose a volar Porque habías sido tú mi compañera Porque ya no eres nada y ahora todo está de mal Si no te supe amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si no te supe ver y te perdí Si cada día que me das de ese sufrir Y no no volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa mía que el último canté Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos En que ese orgullo atrás por un instante Me preparé a estar sola una vez más Si no te supe amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si no te supe amar no es por ti Si no alcanzé a entender y te perdí Si cada día que me das de hacer sufrir Y no volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa mía que el último canté Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa mía que el último canté Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Con un montón de sueños rotos